Buenos días, buena noche, buena tarde, mi linda familia de mi querido canal, ¿cómo están? Pues hoy, el día de hoy, yo estoy muy contento, por esa razón quiero subir este breve video. No es tanto para enseñar, sino para compartir con todos ustedes, pues esta, pues esta alegría, ¿verdad? Y es, pues los milagros que ha realizado mi bendito espíritu protector. Mi guía, que tanto amo y que agradezco a Dios infinitamente por haberme la dado. Esta mujer tan maravillosa que ustedes están mirando aquí, que pertenece a la Comisión Árabe, llamada Surima de Araf. Surima de Araf, mi sultana linda, mi mujer de los ojos tristes. Y pues estoy muy contento y yo quiero compartirles hoy en día, pues los milagros que ella ha realizado. Pues, ¿de qué forma? Pues todos estos abanicos que ustedes están viendo, más las alhajas, todas estas cosas que están ahí. No crean que son regalos míos. Todos esos abanicos son obsequios de la gente que ha venido a pedirle ayuda. Yo, pues vean que en realidad todavía me han tapizado toda la pared del cuarto donde se consulta, ¿verdad? Vean nada más. Vean nada más qué cosa tan linda. Y pues de esta manera, pues, es como yo, pues, estoy cada vez más agradecido con Dios, agradecido con el mundo espiritual por haberme brindado este espíritu tan hermoso. Tener la fortuna de que este espíritu, pues, me acompañe, sea parte de mi cuadro espiritual y mi protectora y mi guía espiritual principal. Y pues todos estos abanicos que les platico, pues miren, ella dijo cuando montó la primera vez que cuando alguien quisiera congratularla, darle las gracias por algún favor que haya recibido de ella, pues que esta persona le regalara, lo más hermoso para ella era un abanico. A ella le encantan los abanicos, las joyas, las piedras preciosas, los espejos, los cepillos. Entonces, todos estos abanicos es una salud recuperada, un bebé logrado, de alguna mujer estéril que no podía tener un bebé. Este, este, este que está aquí, este grande que ven aquí, es mi favorito, uno de mis favoritos. Este abanico se lo trajo un muchacho que tenía una enfermedad incurable, una enfermedad que ya tenía, pues, le habían diagnosticado muy pocos meses de vida. Entonces, ella, pues, habló con este muchacho, ¿verdad? Tuvo la fortuna, le dijo que no se preocupara, hizo los cebos que ella mandó y, gracias a Dios, este muchacho, pues, hoy en día sigue con vida. Porque, pues, era en ese entonces una persona muy joven, de unos veintitantos años. Y, entonces, pues, recuperó su salud. Este de acá arriba es de, de una, una muchacha que no podía tener bebés. Ajá. Y ella escogió el diseño de la grulla porque, eh, ella me contó, pero también yo ya sabía que la grulla, bueno, es un animal muy protector con sus hijos, con sus bebés. Entonces, pues, dice que por eso ella eligió, ¿verdad? Ese abanico. Y, entonces, todos estos abanicos son una salud recuperada, como les dije, un bebé logrado, un trabajo obtenido. Personas que han venido aquí sin empleo y que han obtenido un empleo. Y, principalmente, muchos de salud y también de amor. También de amor. Como ustedes podrán ver, son, son bastantes, bastantes, bastantes los que ella tiene. Y todavía tengo una caja que no le he podido, no le he podido, eh, poner por ahí. Porque, pues, ya no me caben. Entonces, pues, hoy solamente quería compartirles esto. Estoy muy agradecido, de verdad, con Dios porque, pues, cada vez más, pues, somos más seguidores en este, en este, su canal. Más personas que, que, pues, están saliendo adelante. Que, para mí, pues, es la mejor recompensa que puede haber. Pues, les mando un abrazo, mi gente. Y me despido, como siempre, mandándoles a todos un abrazo. Que Dios Todopoderoso siempre los colme de bendiciones. Que mi muerta, Surima de Araf, siempre, siempre nos mande salud, desenvolvimiento material, espiritual y todas las cosas buenas. Y les mando un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Suscríbanse al canal si nos están viendo por primera vez. Denle click, ¿verdad? A la campanita. Dennos like. Compartan los videos. Y nos vemos en el siguiente video, mi gente.